Coño de la madre, otra vez Vepa, caballero, a la derecha, por favor Aquí mismo, caballero, mala ¿O está, caballero? Buenas noches No es tarde, caballero Puede bajar de su moto, por favor, si es tan amable Coño, pero que hice ahora, vale Siempre yo, no joder Quería verificar que todo esté bien, ok ¿Me permite su licencia de manejo? Claro que sí, caballero Ahí está, coño, pero esta licencia está Seguramente la metiste en la lavadora Porque está toda arrugada y sin colores Coño, sí, hay que, coño, si le comentaron, no joder ¿Por qué estos cauchos están así de liso? Coño, compadre, porque ni plata para otros cauchos, ¿me entiendes? Hay que darle arroz que esos cauchos también no podés Mira, este escape está oxidado, hermano ¿Por qué usted está conduciendo en esa moto con el escape así todo oxidado? Coño, compadre, porque yo te iba a culo contra el tétano, ¿me entiendes? Ya, ok, ok Mira, el caucho de atrás también le falta como aire Coño, es que yo sabía que la pelación de bola esta me iba a meter en un peo, ¿vale? Coño de la madre Bueno, aquí estamos haciendo nuestro trabajo, somos policía honesto Mira, ¿qué es ese destornillador que hace ahí? ¿Qué es ese destornillador que está ahí? ¿Tienen la factura de eso? ¿De qué? La factura del destornillador, ¿la tiene? ¿La factura del destornillador? Sí, la necesito El amarillo con negro, lo necesito Pero caballero, usted es destornillador, ¿estás seguro que me está pidiendo? Eh, guarda el teléfono, ¿usted me está grabando? ¿Usted me está grabando? Caballero, claro que sí, viejo, porque me parece una falta... Graba ahí, graba ahí, usted me está grabando, hermano Y usted está interviniendo con un proceso de un policía Le estoy pidiendo la factura del destornillador Llama a quien sea, llama a quien sea, pero dame mi factura No jodas, señor, pero mi gente, mi gente Mira, aquí también está usador, me está pidiendo que la factura y que el destornillador de la moto ¿Cómo es eso? Mira, a mí no me interesa, llama a quien sea Yo que necesito esa factura Porque mira, eso puede ser un arma de un delito Y yo necesito esa factura Y de aquí no te vas a ir ¿Pero cómo es que un arma de un delito, viejo, estás loco? Yo necesito esa factura, guarda ese teléfono, guarda ese teléfono Guárdalo, guárdalo, guárdalo Ah, bueno, pero si me está diciendo que lo graba, entonces, sí, hace vale Mira Mira, y modera tu vocabulario Aquí no estás hablando con ningún perro de la calle Estás hablando con un policía Ay, yo parezco, Dios mío Factura del destornillador No, a Carlos Carlos Oye, Carlos, marico, que tengo un Paco aquí pidiéndome la factura del maldito destornillador Weón, ¿tú has visto esa vaina? El mamá, weón, que no, que tal, iba a ver, que no sé qué Que tal, que el destornillador, iba a ver, que el morado, que un arma blanca, que no sé qué Que crimen asesinato Marico, yo le quiero ir a comprarme una harina pan, huevón No, joder, déjame te lo paso Para que ella viene ahí Juego, juego Mira, si tú piensas que por estar grabándome Vas a pensar que estoy violando tus derechos humanos Pues no Dame la factura del destornillador Jajero Hable con el dueño, la mierda es Llámelo ahí A ver, va a hacer una videollamada aquí Hola, buenas noches Sí, ¿con quién tengo el gusto? Aquí le habla el oficial Reyes Aquí tengo un ciudadano con una moto en mal estado Caucho liso El escape es roto Él no le sirve La está prendiendo por abajo con un destornillador Y el destornillador amarillo con negro No tiene la factura Y de aquí no se me va a ir sin esa factura Llámame aquí y me llame Coño, mi coronel, disculpe, disculpe Yo lo dejo ir, yo lo dejo ir Ya, ya Está bien, está bien Ajá, mano, cuéntame que hablaste con el hombre Para que vean, papá, ¿cómo está Venezuela? Suela en estos momentos Muchachos, si van a salir y tienen un destornillador Una cuchara, un tenedor Tienen que tener su factura Si no van presos Aquí no somos corruptos Ni somos nada ¿Qué es lo que queremos? Lo estás escuchando, lo estás escuchando Está grabadito, viejo, está grabadito Madre, Carlos Te tengo arrechera No estás viendo, marico O sea, yo se le compré una harina para irme Tiene este roble peo Ahora tengo un Paco aquí Pero entre un destornillador Una vaina Tuve que llamar al tío, marico Entonces ahora el tío se la pone montado por el huevo No, joda, Carlos Coño, es tu madre ¿Sabes qué, viejo? No, deja la moto ahí, me arreché, me voy a pie No, no, no ¿Y me vas a dejar esta moto aquí? Llamo a la grúa Mira, Carlos No sé cómo vinimos a hacer, brother Pero es que de verdad, marico No tienes mamá Cada vez que salgo con tu matita, moto Pasa un peor, brother Es un chiste Pero a ti te la voy a dejar en pasar esta vez Porque, coño Te parecía esto a un primo mío Que se fue por el de Irene Pero Tení contactos pesados Pero así se maneja todo No pasa nada, ciudadano Que tengo una feliz tarde Coño, el coño de tu madre, Carlos No te devuelvo ya con por ninguna harina Para más nunca, brother Podemos hacer lo siguiente Tú sabes que Estoy trabajando Pero vos decís que Van a ser las 2 de la tarde Y tengo que comprarme el animalito Si yo te doy la plata ¿Me la compráis? El animalito Bueno, pues Yo mismo soy Yo soy de la carrera Mira, yo anoche soñé Que me estaba cayendo Por el salto ángel Entonces va a salir la garrapata Mi mamá Me dijo que Bueno, que Se consiguió un viejo en la calle Vomitando Eso quiere decir Que va a salir El tiburón Me va a jugar El número 374 Palquino Táchira A las 3 de la tarde Bueno, listo Entonces Ajá, mira Entonces vas a jugar la garrapata El caimán Y el 777 Recibido Viejo, eso está listo Bueno, va a tomar la platica ahí Le vas a meter 2000 a eso, hermano Que si ganamos Coronamos Y nos vamos a beber por ahí Vamos a celebrar Mira, ese video Lo vas a borrar, ¿verdad? Lo vas a borrar No lo vas a subir a ningún lado No, vale Tú eres loco, hijo Se va para TikTok Tú eres loco Me va con unos seguidores ahí Tú eres loco Le ves sin agua Nada, tal Miren, me vacila la discriminación Que estoy sufriendo Pero, coño Me pueden botar los trabajos A mí también, hermano Coño, pero qué peor, bro Te estoy dando una oportunidad Que si ganamos en los animalitos Ganamos los dos Y, coño Borra el video Pero, hermano Mira, lo que te voy a agradecer Son dos cositas Yo necesito que usted me las cumpla Uno Borra ese video Porque no quiero servir Por ahí Por TikTok Ni por ningún lado Y dos Si vas a salir en la moto Necesito que cargue la factura Del destornillador Ese que está ahí El amarillo con negro Ese Bueno, coño Yo te voy a perdonar esta Viste, caballero Puedes seguir adelante Aquí no pasó nada Si gana el animalito Yo me contacto con Carlos Pues, para que vaya contigo Pero eso sí Guardame ese destornillador Dale, dale, dale Pues si va, tío Ahí entonces, pues Que vaya con Dios Dale, Paco Pues, va, tío La pista Es un caballito, Paco No te vayas, rechaz Vale, ve Ay, 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 ay Qué loco Con permiso, caballero Mira Paco Escúchame una aina, Paco Paco Conseguíte la factura Paco No No, marico Me robaron la moto Por eso es lo de menos Papá, coronamos los animalitos Paco Paco ¡Gracias!